Damas y caballeros, niños y niñas, bienvenidos a Cine PR vs. Mac, el podcast donde hablamos freestyle de las películas que vimos. Este episodio es el 007, así que va a ser dedicado a Jeezebun, como vieron en el título. Y originalmente el plan era hacer otra cosa, porque la razón de los episodios está en el 001, 2, 3, etc. Es porque espero llegar a los 100 episodios, y de momento me di cuenta que venía el 7, y es 007. Así que qué excusa más buena para ver por primera vez las películas de James Bond. Y cuando digo por primera vez no me refiero a que yo nunca he visto películas de James Bond. Yo me creí en los 90, o por ende yo vi las de Pierce Brosnan. Y obviamente las de Dying Kray, que fue el próximo Bond que le siguió. También he visto todas las de Roger Corman. Y obviamente cuando el chamaquito jugaba Golden Eye, Golden Eye se grabó parte en Puerto Rico. El último acto ocurre en el ahora destruido radiotelescopio de Arecibo, que una vez fue el radiotelescopio más grande del mundo. Y tuve la oportunidad de visitarlo antes de que se descayera. Obviamente jugué Golden Eye del 64, Tomorrow Never Die de Playstation. Por ahí pienso hacer eventualmente un episodio dedicado a uno de los juegos de James Bond, que es básicamente el último de Pierce Brosnan. Pero nunca había visto las de Sean Connery. Así que para este episodio vi las primeras tres, empezando por Doctor No, que fue dirigida por Terrence Young. Y es la primera película basada en las obras de Ian Fleming sobre el agente 007. El filme obviamente es protagonizado por Sean Connery. Después vi From Russia With Love, del 63, también dirigida por Terrence Young. Y finalmente vi Goldfinger. Antes de empezar a hablar de las películas, déjame saber cuál es tu película favorita de James Bond. Y si has visto las de Sean Connery, ¿cuál es tu película favorita de Sean Connery? Vamos a empezar hablando de Doctor No, estrenada en 1962, basada en la novela homónima de Ian Fleming del 58. Como dije, dirigida por Terrence Young. Y esta es la primera película de James Bond. Y la misma nos presenta al agente 007 que está investigando la desaparición slash muerte de un agente que estaba en Jamaica. Y una de las cosas que Kurt debe de esta primera película es que más allá del personaje de Bond y su introducción con la famosa frase Bond, James Bond y lo del martini, ¿verdad? Que sea Shaked, no Stirred. Y la razón por la que él le pide que sea Shaked y no Stirred es porque cuando lo mezclas con Stirred, se mezcla el alcohol con el agua. Por ende, cuando lo bebes, pues bebes alcohol. Pero si es Shaked, el agua sube hacia arriba. Por ende, cuando le das un Stirred, lo que está es bebiendo agua. Y como es un agente secreto, pues no te estás emborrachando porque lo que estás bebiendo es agua. So, esa parte me parece genial. Esta introducción mientras él está jugando póker con esta mujer que también la vemos en Front Rucha with Love. Y que la idea original es que ella saliera al principio de las películas como la novia oficial de Bond. Y después eliminaron ese aspecto ya para Goldfinger. Goldfinger es tremenda película, pero tengo problemas con ella en ciertas partes. Para mí, mi favorito fue Doctor No. Y lo cual es raro porque Doctor No es la menos James Bond que se siente en las películas. Este es como que el episodio piloto en donde nos presentan el personaje. Básicamente, el único gadget que tiene James Bond en esta película es que le cambian la pistola al principio. Una de las cosas que me gustó es que vemos como Bond está bajo las órdenes de M y las sigue. Básicamente, aunque él tiene licencia para matar y todo eso. Hay un rango, hay una jerarquía de poder y se siente en esta primera película. La película es bien grounded en general, fuera de las peleas que son bien caricaturescas. Pero producto de la época funcionan y fuera de unos errores de continuidad que es porque rompen la línea. Para que no sepa que es la línea, es básicamente una línea de 180 grados que no se debe romper entre cada tiro para no confundir a la audiencia. Esta película, en la primera pelea que tiene James Bond, la rompe dos veces. El filme cuando abre, obviamente abre con el famoso opening a través del barro de la pistola. Y vemos a la persona matando a la persona que tenía el barro con el icónico tema de James Bond. Y empezamos en Jamaica con esta música afrocubana latina sobre los tres ratones ciegos. Y es porque hay tres personas ciegas que realmente no son ciegas, son unos asesinos. Que son los que matan a este agente que está en Jamaica. Y en base a esa muerte y a la falta de comunicación, pues que envían a James Bond a investigar. Antes de irse, se tira con la que estaba compitiendo en el casino. Al principio de la película, cuando lo introducen. Pero lo cool es que es ella la que va al cuarto del show. No hay misoginia. Eso era otro de los aspectos que estaba viendo. No porque la iba a criticar. Esta es una película de los 60's. No la voy a sobrecriticar por algo que todo el mundo estaba haciendo. Y quizás en las otras películas es más destacable que en esta. La segunda que se tira es una espía de los enemigos. Y se la tira dos veces en la misma noche. Él sabía que la iba a entregar al otro día. Y pues como que diablo. Tampoco lo puedo considerar misogénico porque ella lo quería matar y él se la jugó fría. Y la tercera, pues es una vez salen de Jamaica y van a esta isla privada. En donde está Dr. Noe o Dr. Julius Noe. Que la película pues se pone un poquito más caricaturesca. Porque ellos están en esta isla. La isla tiene lugares donde hay radiación. Y tienen este dragón que es básicamente un carro armado. Que se tienen que enfrentar a él. Y uno de los personajes que tú pensarías que no iba a morir muere quemado ahí. Más gráfico de lo que uno esperaba con una película del 62. Y después ellos entran al laboratorio. A la guarida de Dr. Noe. Y pues ahí tenemos el primer villano de Bond. Y este es un villano que representa lo que son los restos de los villanos de Bond. Que en este caso, el Dr. Noe, las manos son mecánicas. Porque el uso de radiación, prácticamente le cortaron las manos a Sumo que es eso. Y pues tiene estas manos robóticas. Y el complot de esta película es que ellos están tratando de evitar un lanzamiento al espacio. De Estados Unidos a Sumo que es Soul. Para así tener más poder y control. Yara, yara, yara. Nos enteramos que Bond lleva 10 años como agente. Nos enteramos que en su última misión resultó herido. Esa es una de las razones por las que le cambian la pistola. Porque la que tienen ahora es mejor que la famosa pistola que sigue usando James Bond a lo largo de la película. Es una película bastante grounded. Lo más fantástico es el acto final. Y solamente se tira a 3 mujeres. Y en cuanto a misoginia, no hay muchas. Al final de la película los rescatan. Y él básicamente deja, está en el bote que lo están remolcando. Y deja que la soga que está amazando al bote y el remolque se vaya. Para entonces tirarse a la última tipa que sale al final de la película. Básicamente eso es Dr. Noe. Me gustó, es la que creo que voy a volver a ver. Pero no creo que es la mejor. Recuerden, hay una diferencia entre lo que a mí me gusta más y lo que es mejor. Para mí la mejor es la segunda. From Russia with Love. Basada en la novela homónima de 1957. Y en esta es la primera película en donde vemos a Spectre como tal. Verás más la organización. Que quede claro, Dr. Noe es parte de Spectre y lo menciona en la película. Este es el primer filme que yo veo que se siente como si hubiera un universo cinemático. Una secuela que tiene una continuidad. La película empieza con James Bond. Hacían esta misión y recuerda a películas como True Lies. Vemos a James Bond siendo asesinado por un agente ruso. Y resulta que no es James Bond. Sino alguien con una máscara de James Bond. Y era parte de un entrenamiento, pero lo mataron. Aquí también vemos las influencias que esto tuvo para Misión Imposible. De Men From No Uncle. Esta es la película que se siente como una verdadera película de James Bond. Desde que empieza obviamente con el barrio y el agente disparándole. Y después con la música. Esta es la primera vez que tenemos una apertura musical más dinámica. Si no me equivoco, no hay letra. En Goldfinger donde introducen la letra. Es donde básicamente se cierra y se afirma el estilo de James Bond. Pero esta se siente como la primera película de James Bond. Porque además de que le dan un gadget. Le dan un maletín que tiene diferentes artefactos. Aquí también tenemos al primer mozo. El primer secuaz más. Tenemos al villano principal. Y como todo se relaciona con Spectre. Hay más manipulación. Vamos a varios países. Se siente más internacional. El presupuesto definitivamente se siente mayor. La acción se siente mayor. El nivel de peligro y de espionaje se siente mayor. Se siente un poquito más fantástica que Doctor No. Pero aún se mantiene lo suficientemente grounded para ser divertida. Para mí esta es la mejor de esta primera trilogía. Y From Russia With Love es un filme que me encantó en general. Está en la madre. Se tira dos o tres. En esta película es un poquito más misogénico. Pero hay un argumento que esta no es la película. En que se fue full misogénico James Bond. El elenco está en la madre. Hay un aspecto en donde el villano principal que es este ruso. Que lo vemos matando a diferentes personas. Y ese último acto en el tren está en la madre. Obviamente me recordó a Mardine de Orient Express de Agatha Christie. Y las películas basadas en esa obra. Pero está bien interesante ese aspecto. Que es como un juego del gato y el ratón. Y constantemente tú como público sabes quién es el malo. Pero vos no sabes. So está esa incertidumbre. Y al final del día es experiencia versus juventud. Porque el malo le dice como que es old man todo el tiempo a Bond. Y eso vemos cómo funciona. Obviamente hay muchas más películas con Sean Connery. So sabemos que a Bond no le va a pasar nada. Esta película va a sobrevivirla. Pero hay un par de cosas en esta película. Que está en la madre. La escena del helicóptero está en la freaking madre. Y casi se llevan a Sean Connery en redor con el helicóptero. Porque el helicóptero bajó bien bajito. Pero esta para mí es la mejor película de Sean Connery que yo he visto de James Bond. En los años que he estado haciendo reseñas de películas. Constantemente From Russia With Love sale como de las favoritas. Y entiendo perfectamente por qué. Si los turnos no es el episodio piloto. From Russia With Love es el blueprint de una película de James Bond. En cuanto a los villanos. Hay un poco de comentarios sobre esta guerra fría que hay. Ya que obviamente eso es parte de lo que los villanos quieren que piense. Spectre quiere que piense que esto es parte de la guerra fría. Que están teniendo en estos momentos los rusos con los americanos. Pero ellos son una organización que están aparte de eso. Y eso me encantó porque tiene un poco de comentario social. El villano principal es Spectre en general. Es la organización como tal. Porque la organización mandó a este maestro de ajedrez. Que es un villano a hacer este plan. Y ese plan lo están ejecutando varias personas. Y pues fue cool. Lo cual me molestó que no continuaran en Goldfinger. Y yo sé que lo continúan eventualmente. Pero Goldfinger. Que este villano. Goldfinger. Hubiera sido perfecto para seguir expandiendo el universo de Spectre. Y no. From Russia With Love fue lo suficientemente sabia como para captar eso. Mientras que Goldfinger a pesar de que tiene muchas cosas buenas. Esa falta de cohesión. Esa falta de sincronía con sus otras dos precuelas. Para mí les restan puntos. Porque si bien Goldfinger es un peliculón. Tiene momentos que baja bastante. En cuanto como que de momento desacelera. Especialmente en ese último acto. Desacelera asquerosamente. Y a pesar de que tiene Out Job. Y tiene todos estos elementos que a mí me gustaron. Y que es la película que finalmente redefine el estereotipo de película de James Bond. No es mejor que From Russia With Love. Empieza sólido. Con James Bond. De vacaciones en América. Que nos firma en América obviamente. Donde este tipo Goldfinger lo manda a investigarlo. Y él va al cuarto de él. Donde está básicamente su asistente. Y su asistente le está choteando. Le está jugando un juego de póker. Y le está choteando desde el cuarto donde están las cartas del otro. Para que así él pueda ganar. Porque Goldfinger odia perder. Esta es la primera película que se siente más sci-fi. Y aquí es donde está la famosa muerte de la mujer que es sofocada con oro. Al principio la película se siente bien personal. Hasta que deja de sentirse así. Y ahí es donde me perdió honestamente el filme. Sean Connery en las tres películas. Especialmente el Dr. No. Tiene ese smoothness. Supone bien suave. Esa es la palabra correcta. Supone súper suave. Ver estas tres películas una detrás de otra fue bien interesante. Ver cómo empieza el Dr. No. Que es súper grounded. Hasta que llega el final. En From Russia With Love. Que es más espionaje. Y una espía versus otro espía. Y después ir a Goldfinger. Que si bien siguen expandiendo la parte de ciencia ficción. Esta es la película donde a James Bond le dan su carro. Con todos los gadgets ha habido y por haber. Eso fue extremadamente interesante. Aquí es donde sale Pussy Color. Icónico personaje. Y siempre voy a pensar en la Octopus y cuando pienso en ella. A mí me gustó Ashley. Pero no es como... Las películas de Roger Corman. Creo que la primera es la mejorcita de ella. Tendría que volverla a ver. Y pienso volver a hacerlo. Pero eso es tema para otro episodio. Este episodio sobre los tres primeros filmes de Bond. Esa primera trilogía de Sean Connery. Está muy buena. Altamente recomendada. Especialmente por su valor histórico. En las películas de espionaje. En las películas de James Bond. Cómo van transformándose una tras otra. Cómo van elevándose. En cómo básicamente el éxito de cada película. Hace que la próxima tenga un mejor presupuesto. Y tenga mayores stakes. Y sea como que más grande. Y hasta cierto punto. Hasta de manera negativa más grande. Pero normalmente nunca dejan de ser divertidas. Y eso es lo que hace que estas películas funcionaran. Estas trilogías que sementan el legado. Si no fuéramos al horror. Esto es como decir. Ah, Halloween no es el primer slasher. No lo es. Tú ves películas como Black Christmas. Que es antes de Halloween. Y ahí están todos los elementos del slasher. Pero en los Yali. También están los elementos de los slasher. Cuando tú vas a este género. Puedes decir. Ah, Halloween quizás es el primer slasher como tal. Pero es Friday the 13th. La que sementa todas las reglas del slasher. Pues lo mismo podemos decir con Goldfinger. Con viajes más internacionales. Con estos villanos. Hasta cierto punto caricaturesco. Con este secuaz. Que es el mozo de la operación. Que normalmente tiene características raras. En el caso de Hot Job. Es que es fuerte. Y tiene este sombrero. Un lado que corta cosas. Y cuando lo tira. Puede decapitar cabezas. Lo hemos visto después con Jaws. Batista. Pues fue uno de estos villanos. Para las películas de Daniel Craig. Y así sucesivamente. Hemos visto diferentes villanos. A lo largo de las 27 películas. De este personaje. Y pues si bien Goldfinger. Para mí es la menos que me gustó. No puedo negar. Que cuando empezó. Me gustó mucho. También es la primera película. Con una introducción. Con un tema musical. Y el mejor tema musical. De las primeras tres. Hay elementos. Que ambas películas. Tienen que superar. Una a la otra. Como que. Me gusta más el realismo. De Doctor No. Pero los elementos. De los villanos. Me gustan más. En Front Rution with Love. Y Goldfinger. Pues me gusta. Y me gusta. El último segmento. Del acto final. Algo que me encantó. De Goldfinger. Es que básicamente. No es James Bond. Quien salva la situación. Él. Un canto de la película. Como 20 minutos de la película. Básicamente está secuestrado. Sin hacer mucho. Y. Y tenemos un vistazo. A la organización. A M16. Y. Como ellos trabajan. Y como ellos confían en Bond. O como. No piensan. Que él tiene todo bajo control. Y ese elemento. Si me gustó. Y al final del día. Que no fuera él. Que él necesitara ayuda. Fue algo que me gustó. Un montón. Este. La muerte de Goldfinger. Está. Par de graciosa. Y. La muerte de Goldjob. También. Esta es la película. De las tres. Más caricaturesca. Pero todavía. Sabes. Tú compras. La esencia. Y. Se siente más grande. Pero para mí. Tiene momentos. En donde baja bien duro. Tiene momentos. En donde estuve bien brutal. Pero no es tan consistente. Como a. From Russia With Love. Ni como. Doctor No. So. Entre lo bueno. Lo malo. Y lo ok. Yo le voy a dar. A Doctor No. Una. B. A. From Russia With Love. Una. A. Y. A Goldfinger. Una. B. Plus. Pero. Esa es solamente mi opinión. Ahora. Déjame saber la tuya. En la sección de comentarios. Como siempre. Si te gustó este video. Dale like. Y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y darle a la campana de notificaciones. Para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mark de CinePR. Y será. Hasta la próxima.